De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Gracias por los problemas que voy a encontrar, Señor Gracias por los problemas que ya tengo Porque tú vas a sacar grandes cosas Confío, Señor No lo entiendo, no entiendo nada Pero confío en ti Qué maravilloso Si nos levantáramos así ¿Cómo sería nuestro día? ¿Cómo sería tu día? Mejor, ¿no es cierto? Con más esperanza, con más optimismo Con más paz Si yo abro mis ojos y ya empiezo a alegar Qué frío, qué calor, qué como es posible Qué va a haber de nuevo todavía con esto Y qué no tengo Todo el día va a ser así Según como tú comienzas Tu día ofrecido al Señor Juntitos, Él te va a ayudar Y tú creo que ya nos hemos ido dando cuenta La diferencia Esa diferencia cuando actúo solo Yo, egoísta, prepotente Y vengo a las cosas El yoismo A cuando humildemente digo Señor, vamos Juntito Mamita Virgen, ayúdame Bueno, y mira En este Salmo 22 Que hoy día nos toca Le vamos a decir Pero tú, Señor No te quedes lejos Fuerza mía Date prisa en socorrerme Líbrame de la espada Y mi única vida De las garras del per Anunciaré tu nombre a mis hermanos Te alabaré en medio de la asamblea Los que respetan al Señor Alabar Palabra de Dios Aquí hay dos cosas juntas Que las tenemos que unir Le decimos Tú, Señor No te quedes lejos En este minuto Le estamos pidiendo ¿Por qué tan lejos? Tú eres mi fuerza Date prisa Ven a socorrernos Se lo decimos, hermanos Digámoselo Si lo sentimos El Señor me entiende Y sabe mi dolor Sabe tu dolor Líbrame de la espada Y de las garras del perro No tengo perro No tengo animal No tengo nada ¿Cuáles son las garras Que se dan hasta ahí contigo? Del odio Del rencor Del egoísmo Del yoísmo Del yoísmo De la impaciencia Ahí está todo Ahí están esas garras Que te quieren Esas espadas Que te quieren matar Y es Satanás Que como león rugiente Está ahí Conoce tu debilidad Conoce la mía Y sabe cuál es Mi punto débil Y el tuyo Y está ahí esperando Pum Para pescarnos Y perdamos la paz Por eso necesitamos Decirle Señor No te quedes lejos Vamos Pero hoy día Está lejos ¿Por qué está lejos? Porque está lejos Del mundo De Chile De mi casa De tu casa A lo mejor De los tuyos De los míos Porque lo hemos echado Afuera Porque no queremos Nada con el Señor Saquen las cruces Saquen esto Porque hay que respetarme Yo no creo Bueno y por qué No respetan El respeto Hermanito Hermana querida Respetémonos Pensamos diferente Tú y yo Podemos pensar diferente Pero nos respetamos Y podemos compartir juntos Y podemos vivir juntos Sabiendo nuestras diferencias Pero no imponiendo Y que si tú no piensas Como yo eres malo Y chao No te veo mal Las familias dividían Los amigos destruidos Porque no son capaces De aceptar Que se piense diferente Entonces ojo Por eso Esas son las garras Esa es la espada Por eso le decimos al Señor Por favor No te pongas Ni te quedes lejos Y por eso Cuando yo descubro eso Tengo que anunciarle A los demás Decirle El Señor Espada Él nos quiere unidos Los apóstoles ¿Cuántos eran doce? ¿Y eran todos iguales? No Tienen que haber tenido Sus discusiones Sus peleas Que ah Pedro viene arrebatado Juan aquí El otro incrédulo Pero se aceptaban En la unión Con Cristo Y eso es Lo que hoy día Tú y yo Tenemos que tener Esa unión Respetándolo Por eso ¿Qué pasa? ¿Qué quiere el Señor? Mira lo lindo Como nos ayuda aquí Lo que nos dice Que nos tenemos Dice Es cierto Que lo principal Es dejarse llevar Por el Espíritu Santo Llenos de confianza Pero siempre Tenemos que recordar Que nos quiere Vivos Por eso Por eso No quiere Que nos Anulemos Nuestra creatividad Y nuestro empeño Aquí está No quiere Que nos Anulemos Ah yo Bueno Yo voy a dejar De ser como soy Porque tengo Que darle gusto Al otro No Yo con lo que soy Le doy gusto Al otro Es lo que a él Le gusta Pero sin dejar De ser yo Sin dejar De ser tú Porque somos Únicos Irrepetibles Y nos necesitamos Para complementarnos Así que Digámosle al Señor Que nos ayude A respetarnos Señor Digámosle Señor Ayúdenos a amarnos Unos a otros Con nuestras diferencias Unos a otros Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene. Bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Gracias.